Como le parece a mí que había un tipo que por allá en un prostíbulo, prostíbulo que quedaba en un segundo piso Allá pues en ese prostíbulo todo el mundo iba a tomar trago Allá todo el mundo iba tomando trago y con las niñas y tal cosa Entonces había un man que era muy biblia Entonces el man llegaba y pasaba por ahí, llegaba y tin, recogía una piedra, pin, la tiraba en la ventana La muchacha, ¿qué hubo? ¿qué quiere? dijo, tengo cinco mil Dice, no pues suba Y el man subía y estaba con ella por cinco mil, tenían la relación sexual Al otro día el man llegaba y tin, pum, una piedra La vieja, ¿qué hubo? ¿qué? dijo, hay cinco mil Dice, eh, súbale un poquito, no, hay cinco mil Dice, bueno, ángale pues Entonces todo el mundo iba a tomar trago, menos el man Porque el man siempre iba allá, llegaba y tin, tiraba la piedrita y la vieja, ¿qué hubo? ¿qué? dijo, hay cinco mil Cierto día el man llega y se va Y tira una piedrita y la vieja nos asoma Y el man tira otra piedrita y la vieja nos asoma Y el man tira otra piedrita y la vieja nos asoma Hasta que la vieja llega y se despierta así Estaba dormida, se despierta en rulos Así, sin maquillaje ni nada Dice, ¿qué quiere? Dice, no, pues lo mismo de siempre, mi amor, tengo cinco mil Dijo, hoy no puedo Porque tengo el periodo, claro que si quiere suba y se toma un trago Dice, no, pues ni que fuera Drácula, hombre Ja, 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 ja